Un... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Satanando la bola! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Para bailar la bamba! ¡Má peligro es el mundo! Ok, estoy con un poco de la verdad ¡Ata, se mueva, se mueva, se mueva! ¡Gracias! 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 ¿Estás feliz? Estás feliz, si estás feliz. Muy feliz. ¿Estás feliz? La canción es para ti. Dios dice que a los que a las personas a la vida. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!